Hemos alcanzado recaudación histórica en términos nominales en algunos rubros, con datos ciertos en periodos comparativos. Sobre este tema vale destacar que pese a la situación económica del país, los ingresos no decayeron, aunque la morecidad aún sigue siendo importante y nos preocupa. Este es un pedido de corazón a los vecinos que mientras más cumplamos dentro de nuestras posibilidades con las tasas, mejoraremos aún más los servicios. En este mensaje como Intendente, pretendo que la Administración que encabezo se distinga por haber marcado el inicio de políticas de Estado a seguir por gestiones venideras, orientadas a las próximas generaciones y no a las próximas elecciones, como sostenía el visto en Janssen. Y les voy a dar un ejemplo claro de esto. Más de 300 localidades hemos recorrido y más de 1.100 gestiones en los primeros 3 años de gobierno fuera del municipio hemos desarrollado. Y si ustedes preguntan cuando hablan de Beville, a la capital de la pelota de fútbol, pero no se nombra nominalmente al Intendente. ¿Qué significa esto? Que el postulado de Winston Churchill lo cumplimos. Antepusimos la marca ciudad y el valor de los ciudadanos que tenemos que levantar en Beville. Estamos pensando en el futuro, porque en lo personal, y así lo interpreta el equipo que me acompaña, mi compromiso con Beville es a fuego. Mi desvelo es ver cada día mejor a nuestra ciudad. Y si estamos en otro lado, también ayudarle y demostrar que sí se puede traer ayuda acá y no dejar pasar la oportunidad y los tiempos. En este hacer sin descanso para reanimar la ciudad, hemos cometido errores. Y hay cosas que no hemos hecho por falta de tiempo, pero seguiremos abiertos y a la escucha. Visitamos casi 300 localidades, como le dije recién. Estuvimos en 6 países, además de asistir a entrevistas a despachos estatales de provincia y nación y diferentes municipios de la Argentina, tantas veces como fuera necesario. Estamos mejorando capacidades, descubriendo potencialidades, y sobre todas las cosas, trabajando en la recuperación de la autoestima de los belvillenses, motor esencial que se retroalimenta con el gobierno. Por un sueño posible, mantenemos el timón firme, pensando en el Beville que todos anhelamos, en el que el futuro que nos espera, porque estamos convencidos, con aciertos y errores, que estamos en el rumbo correcto. Hasta el último día de nuestro mandato, cumpliremos con nuestro rol asignado con la ciudadanía, con la gran satisfacción de haber dado todo por lo que fuimos electos. Somos conscientes que aún falta mucho, pero ese es el motor para seguir luchando por Belville. Muchísimas gracias a los que nos apoyan, y a los que nos critican, porque de ellos también se aprende. Muchísimas gracias, Belville, y reitero mi compromiso incondicional con todos los vecinos y la ciudad. Muchísimas gracias por habernos depositado todo el honor y confianza en esta Administración. Muchísimas gracias a todos los miembros y personal del Honorable Consejo Deliberante, por el trabajo que desplegaron y que seguramente repetirán en este último período ordinario de sesiones del actual mandato. Muchísimas gracias, buenas noches y permiso. Gracias. 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 Gracias.